Ya no pienso en ti, como antes pensaba Y es un poco raro esto sin ti Ya no pienso en ti, como antes pensaba Y es un poco raro esto sin ti Es que tengo tanto aquí dentro que Es que tengo tanto que ver Y es que guardo tanto fuego que Y bien cerca te quemaré Y no te abrí mi corazón cuando podía Ahora menos lo voy a hacer Siempre se paraba el reloj cuando llovía Porque siempre, nunca al revés Dame de tu amor que yo no lo voy a ver Agua tan divita que no apagaste fuego Dame tu querer que yo no lo voy a ver Bueno venga chao, ya nos vemos hasta luego Ya nos vemos hasta luego Ya nos vemos hasta luego Ya no pienso en ti, como antes pensaba Y es un poco raro esto sin ti Ya no pienso en ti, como antes pensaba Y es un poco raro esto sin ti Y es que tengo tanto aquí dentro que Es que tengo tanto que hacer Y es que guardo tanto fuego que Ni bien cerca te quemaré Y no te abrí mi corazón cuando podía Ahora menos lo voy a hacer Siempre se paraba el reloj cuando llovía Porque siempre, nunca al revés Dame de tu amor que yo no lo voy a ver Agua tan divita que no apagaste fuego Dame tu querer que lo voy a romper Bueno venga chao, ya nos vemos hasta luego Ya nos vemos hasta luego Ya nos vemos hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!